muy bien hola que tal los saluda duxay seguimos en tom rider las tetas de laura nos quedamos aquí y tenemos obviamente que regresar hacia el otro lado así que cambio a ver jala 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 tonta com rider vámonos ahora si trepar es mucho más rápido pero me preocupa no y da un poco uy que es esto ven esto Por eso es el lugar perfecto Para que se escondan los prisioneros Si alguien no está allí, seguramente ya estén muertos ¡Qué suerte! ¡Es el último! Ahora tiene chaleco, ¿no le cayó? Creo que ahora tienen chalecos, ¿no? ¿Te han fijado? A ver Yo pensé que solamente era Algunos soldados que tenían como chalequitos No, ahora tienen todos chalecos Estamos llegando ya ¡Tombraider! ¡Pobrecita! ¡Tombraider! ¿Estamos allá? Murió Alex ¡Hala negra! ¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos ¿Y Alex? Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será de hambre Estómago lleno Las penas son menos Por fin un poco de optimismo En cuanto Reyes repare la lancha Volveremos rápidamente a la civilización Y con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico Podemos sacar la lancha con Mare Alta No, no podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Está en la resurrección de Jimico Dios, me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance Sentí algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los Acantila Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar Qué han descubierto En cuanto estemos listos Nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti Tom Raider Comienza a escalar Hacia la base de la investigación Vámonos Vámonos que es de noche Y obviamente al hacer de noche Estás un poco más oscuro Y todo eso, ¿no? Bla, bla, bla A ver ¿Cuánto hay cosas por acá? No Nada Tom Raider Habrá que escalar todo eso, ¿no? A ver ¿Aquí, acá? Hay que ir con cuidado Hay que hacer huevadas Vamos a subir hasta la punta de allá A ver A ver Aquí con cuidado Uh, casi me caigo Pues Laura ya no es un ser humano normal, ¿eh? O sea, Laura Una de dos O es la hija de Chuck Norris O... Ok, weón O es la hija de Kratos Una de dos Por el que está para darle Está para darle Eso no hay duda Eh... Bueno, hay que subir ahí No encuentro nada Ahora algo Hay que llegar hasta arriba Pero ¿Cómo diablos puedo llegar hasta ahí? Hay una escalerita o algo La pregunta es No sé cómo diablos llegó hasta ahí arriba No sé cómo diablos llegar ahí arriba Me han ido a una pista A ver Bien No, por ahí no se puede Escalerita for the win Vamos Ok Y acá es alto Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Muy bien Tom Raider Tom Raider Ok Tengo que seguir subiendo Estas misiones han sido más que nada Subir, bajar Subir, bajar Despacio 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 La obra Puto, que era todo negro Weón Muy bien ¿Qué narices estamos haciendo aquí? Los putos son y están en esa tumba Tranquilo Tenemos órdenes de arriba No entran y salen nadie Van a matar a cualquiera que venga aquí Has estado escuchando a los del OMS Ya Dicen ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Muere! ¡Muere! Bien ¿De dónde salieron estos de acá? No tengo la mínima idea A ver, véngale Despacio 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 Bien Pero hay que seguir subiendo Acá ¿What the fuck? Estás que ir hasta ahí arriba ¿Cómo llevo? ¿Cómo llevo? O me estoy alejando O estoy bien Una de dos Acá no Acá me voy a dar la vuelta Creo Pero qué mega Travesía la de Laura Weón Laura en América Tratando de llegar a TV Azteca ¿No? Para hacer su programa de mierda Hoy día vamos a burlarlo De los hombres y las mujeres Tomb Raider Ok, estamos bien Galerita for the win Creo que ya, ¿no? Creo que ya, ¿no? Tomb Raider Oye, pero no se encuentra nada O sea Base de Inverse Ya llega la base Ya Let's bro Reyr oms Abrac Abrac Vamos Abrac Bam Abac Abrac 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 Creo que estamos cerca ya, eh Creo No sé dónde diablos hay que ir, weón Espero estar en el lugar correcto Espero no llegar a un lugar, entre comillas, prohibido, ¿no? A ver, vamos por aquí, a ver, aquí, no, esto no ¿Pero qué es este lugar, weón? Mira todos esos cadáveres ¡Dobla abajo! Los Oni están aquí ¿Has oído eso? Quédate aquí, voy a ver ¡Maldita sea! ¡Townrider! Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio, tenemos que arreglar la lancha No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás de que tenemos que usar la lancha para adentrarnos en la isla, no para dejarnos de ella Sobre todo a Reyes Quiere ver a su hija y está pasándolo mal por Roth Como todos Todavía no sé por qué quería Matías a Sam Pero... Da igual Ya la tenemos con nosotros Y está a salvo A ver... Bueno, voy a mejorar la escopeta, weón Aumentarle el daño Muy bien Hay que seguir avanzando Creo que por acá bajé, weón Sí, por aquí he bajado A ver... ¡Downrider! Y hemos llegado La tumba estará en los niveles inferiores El ascensor está atascado Dale, 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 dale Ahora sí, pues ya puedo ir a la tumba de la perra Atascado Voy por el buen camino Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza Ahí es donde tengo que ir Ahora como bajo el ascensor Ahora como bajamos el ascensor Oh, mira, a ver Vamos, vamos Bueno, al final solo te me di una vuelta Probé algo por aquí, weón Escaleritas No puedo subir aquí A ver acá Bien, acá sí Viendo qué hacer Por dónde ir Debo forzar las otras partes para soltarlas No sé qué mierda hacer Estoy acá, weón Pero qué hay que hacer exactamente Puta, que no se me ocurre nada De repente En el otro lado A ver Mira, weón Tengo que salir de aquí a balazos Mira, ahí también hay Ahí está Ya, la hueá está acá arriba Ok, acá puedo A ver ¡Farta! Bien Tiene que haber algo acá, weón Vamos 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 Acá, acá está la salida Mira, weón Mira, weón La salida es poder estar acá arriba La pregunta es ¿Cómo diablos Llego hasta acá, weón? Bueno, esto está un poco confuso, weón Esto sí es un rompecabezas Pero lo que yo no me explico es ¿Cómo puedo yo meterme ahí? ¿Cómo puedo irme yo a los dos lados? Esto es todo un rompecabezas Esto es todo un rompecabezas Muy bien Vamos a dejar esto hasta acá, weón Y ya cuando vea cómo hacer esta huevada Grabo, así que me despido Fiduxa Y nos veremos hasta la próxima Con más Tomb Raider ¡Chau!